... 2397 de la Socava, 60 meses color castaño, de laica de Príncipe de Monterrey en Carbonera de la Oculta, abuelo materno, mago de la bonita, criador, propietario Juan Pérez Álvarez, en el Pesebrega Satecilla, en Sabaneta, Monta Alonso Vázquez, faraona de Villanatal. A la premisa, los caballos casados, por favor, caballos casados, de la gente, por favor, a la premisa. A la premisa, los caballos casados, los caballos casados, los caballos casados, los caballos casados, las yeguas que han cumplido en la parte disciplinaria en la manera de hacer el oficio hay una yegua que tiene una mayor reunión en ese trote, una mayor suavidad igualmente la diferencia se agranda allí cuando van a galopar las yeguas póngalas a galopar por favor hay una yegua que hace un mejor galope con sus posteriores con su posición de cabeza igualmente me refiero a la yegua número 1 para ella las cintas son del primer puesto y un segundo puesto para la yegua con el número 2 la calificación acaba de la siguiente manera primer puesto para el ejemplar parona de Villanatal la hija de príncipe de Monterrey en carbonera de la coqueta criador o propietario Juan Pérez Álvarez en pesadrera sardecilla de Sabaneta monta Alfonso Vázquez Alonso Vázquez, perdón y segundo puesto el número 2, Coqueta de la Palma la hija de imperio creador Jorge Iván Maya propietario Luis Guillermo Gómez en Sanremo de Sabaneta en Sanremo de Sabaneta